Corte 44 Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a este corte informativo. Bueno, pues Wikipolítica es una agrupación que no tiene los vicios de los partidos políticos tradicionales y tampoco basa su estrategia en un solo hombre, pues no creen en Mesías ni en Caudillos. Así se defendió el diputado local independiente Pedro Kumamoto a las críticas de los priistas que lo acusan de comportarse igual que los políticos de la vieja guardia al intentar saltar a otra posición. Kumamoto respondió que en Wikipolítica las decisiones no se toman en lo individual sino de forma colectiva y así fue como se decidió su postulación para contender al Senado en el 2018. Mientras son peras o son manzanas, Pedro Kumamoto y los ocho candidatos de Wikipolítica esperan que el INE defina alineamientos para obtener las firmas de apoyo para su registro. En el caso de su aspiración al Senado, la meta son 115 mil firmas. El gobierno de Jalisco invertirá 80 millones de pesos del recurso de presupuesto participativo en ocho municipios de la región Altos Norte a través de la estrategia Vamos Juntos. Luego de dar a conocer los resultados de la consulta pública de la región con la participación de más de 78 mil 800 personas, el secretario de Desarrollo e Integración Social Miguel Castro Reynoso informó que los proyectos ganadores estarán enfocados en las áreas de educación, espacios deportivos, vialidades y unidades móviles para la recolección de la basura. En estos momentos se está realizando una conferencia de prensa el rector general de esta casa de estudios, Tonartiu Bravo Padilla, en torno a este anuncio que dio la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en el caso de los Dreamers. Le tendremos los detalles, la ampliación de todo esto en una hora, en la segunda emisión de Señala Informativa. Por su atención, muchísimas gracias.